Amigos de Autocombo, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo acá en nuestro canal de YouTube, esta vez para conocer más en profundidad esta nueva generación del Jeep Compass, que si bien se lanzó a principio de año acá en Chile, recién está incorporando una versión que era muy esperada, una versión 4x2 automática, que en este caso está asociado al paquete Longitude. Obviamente que viene con un equipamiento muy completo, las capacidades tradicionales de Jeep con una plataforma muy rígida, muy sólida, este diseño más elegante que intenta rememorar en formato más pequeño a un Grand Cherokee y por supuesto una muy buena motricidad. Ven, te invitamos a conocer todo lo que debes saber del Jeep Compass 2019, en este vídeo que hemos preparado para ti. Bueno, vamos a hablar un poco del diseño de este nuevo Jeep Compass. Recordemos de que la primera generación del Compass se lanzó en 2008, tuvo una actualización en 2012, desapareció por ahí en el 2015 y en el 2016 aparece este nuevo modelo, ahora fabricado en Brasil, diseñado también por un concepto mucho más global. Después de la llegada del Renegade se esperaba que Jeep volviera a retomar esta senda un poco más refinada y el Compass sigue la línea, la línea de silueta, las líneas estéticas del Grand Cherokee, mucho más que del Renegade o del Wrangler y eso obviamente apuntando a un público más heterogéneo más global. Está inserto en este segmento de los SUVs compactos con casi 4,4 metros de largo, pero lo más relevante es en la anchura que tiene esta plataforma, 2 metros de ancho y con eso marca bastante diferencia en lo que tiene que ver con habitabilidad como vamos a ver en un minuto más. Ahora, el ADN de Jeep, el concepto estético está claramente plasmado acá y esto se grafica en la parrilla de los siete elementos que son tradicionales ya. En este caso está unido a los focos, unos focos que ya no son cuadrados como son en el Renegade, sino que adoptan este diseño muy similar a lo que tiene Grand Cherokee y obviamente abajo luces diurnas y neblineros con toda esta parafernalia de protecciones bajas que normalmente tienen los autos de Jeep. Otro elemento estético son los paragolpes con este formato medio cuadriforme, ¿no es cierto?, por los costados, un capó muy elevado, muy robusto arriba y si miramos ya la zona lateral, la silueta, podemos ver de que tenemos mucha chapa, muchas puertas, la puerta muy alta con una superficie vidriera bastante más baja, eso también son elementos estéticos que provienen del Grand Cherokee, barras en el techo por supuesto, un muy buen despeje que en este caso, en esta versión Longitude ya alcanzamos los 21 centímetros, 209 milímetros, que es bastante considerando que este es un 4x2, lo mismo ocurre con el despeje acá a la altura de las ruedas, que podemos ver de que es bastante, te permite un recorrido mucho mayor y eso tiene que ver con el tipo de suspensión que tiene Jeep en su modelo, que hace que el auto sea obviamente más capaz que el resto. Y si cerramos acá la saga, obviamente esta versión Longitude incluye esta moldura cromada muy bonita, que no la tiene el Sport por ejemplo, pero que sí está acá, también tenemos las carcasas de los espejos del mismo color de la carrocería, las manillas del color de la carrocería, que eso distingue una versión Longitude de una de entrada Sport, llantas de nuevo diseño Aro 18 por supuesto, y atrás tenemos estos focos también que siguen la línea de la parte delantera, con la palabra Jeep muy bien marcada y un muy buen despeje, atrás tenemos 30 grados en el ángulo de salida, que eso se agradece mucho, sobre todo cuando uno tiene que trepar cerros y normalmente le topa en la parte trasera, tenemos 17 grados en el ángulo delantero, 30 en el trasero, 22 al medio en el ángulo ventral y como decíamos 21 centímetros de despeje, un Jeep característico pero con este diseño un poquito más refinado. Bueno estamos aquí en el interior del Jeep Compass, en esta versión Longitude, que se diferencia del Sport de entrada en el tapiz de cuero, con estos prespuntes muy bonitos, en que obviamente es caja automática, por lo tanto tenemos paletas acá de estas del volante, y aquí tenemos sistema Keyless con botón de encendido, yo diría que son los tres grandes diferenciales que tenemos acá en el interior, algún elemento cromado adicional, por fuera, pero en términos generales este es el interior, lo que nos habla de un interior que está bien concebido desde serie, un diseño muy Jeep, en esta forma de T muy marcada, que apunta a la funcionalidad, pero también donde hay una apreciación de calidad muy alta, porque no por el hecho de ser off-road, no por el hecho de estar construido en Brasil, nos encontramos con un auto que está mal construido, que se ve mal, tenemos buenos materiales, blandos al tacto, en todas estas partes, tenemos elementos cromados en distintos lugares, tenemos diferentes texturas y tenemos ensambles de primera calidad, la verdad es que cuando uno empieza a tocar, sobre todo estas partes bajas, que es donde uno tiende a encontrar cosas mal hechas, nos encontramos que está muy bien terminado, con buenos acabados, y eso habla de que la marca está empujando hacia arriba toda su gama de productos, en términos de diseño lo que hablábamos, la tradicional forma de T, donde el vértice es el sistema de infoentretenimiento, a través de esta pantalla, unida a estas salidas de aire, esto es muy Cherokee, no es cierto, la pantalla es de 7 pulgadas, el sistema es Uconnect de cuarta generación, obviamente que además de Bluetooth, nos permite conectarnos a Apple CarPlay y Android Auto, y a través de estos dispositivos, podemos utilizar todas las funcionalidades y aplicaciones del teléfono, por ejemplo, los mapas de Google o los mapas de Apple, para guiarnos, reemplazando de esa manera el navegador satelital, podemos conectarnos a WhatsApp, obviamente que no podemos escribir, eso no está permitido, no es seguro, pero podemos, por ejemplo, dictar un mensaje que se envía en forma escrita, o el sistema nos puede leer un mensaje que nos ha llegado de manera escrita, que otra cosa podemos hacer con estos sistemas, podemos conectarnos a Spotify, nuestra música, y ahora, gracias a la última actualización, incluso tenemos Waze, acá en el sistema, y obviamente que se agradece, porque Waze es una de las aplicaciones más usadas por los automovilistas, así que este es uno de los sistemas más completos que hay en el mercado, sobre todo en este segmento, y además con una interfaz de Uconnect, que es muy agradable, es muy intuitiva, muy fácil de utilizar, con todos estos mandos que están puestos por abajo. ¿Qué otra cosa a destacar? Obviamente que acá tenemos todo lo que es el climatizador y algunas funciones del auto, luego tenemos un porto USB carga-descarga, entrada auxiliar, entrada de 12 volts, esto es la palanca de cambio, y acá hay un detalle también que es bastante novedoso, Jeep, en vez de utilizar las tradicionales consolas anchas americanas, la han gustado mucho, la han gustado eliminando el freno de mano, poniendo un freno eléctrico y dejando dos posavasos, ese es el ancho máximo que tiene. ¿Para qué se hace esto? Porque nos permite que los asientos vayan más centrados, tanto el de allá como el de acá, vamos un poco más al centro, nos alejamos de las puertas, y al alejarnos de las puertas, es más seguro, en caso de conexión lateral. Gracias a eso, este auto, obviamente, ha obtenido las cinco estrellas en las pruebas de evaluación donde ha sido sometido, y además tiene un concepto de construcción que apunta a la rigidez estructural como norma. Rigidez estructural nos permite ser más versátiles, ser más seguros y, por supuesto, ser más durables. Todo se suelta menos al ser más rígido, y obviamente que aguantamos mejor los golpes. En materia de seguridad, obviamente, que está muy por encima de muchos competidores, tenemos siete airbags, tenemos controles de tracción y estabilidad, un control de tracción, además, muy bueno, muy como lo vamos a comprobar después cuando lo manejemos. Tenemos, además, anclajes Isofix, cinturones de tres puntas, neblinero, luz adiuna, sensores de proximidad, cámara retroceso y monitor de presión de neumático. La verdad que un equipamiento en este segmento que es muy bueno en materia de seguridad. Un display que nos permite, a través de estos mandos de acá, poder elegir qué es lo que queremos tener acá, si el computador a bordo, si el velocímetro, si la información del auto, la radio, el navegador, lo que sea. Y acá, obviamente, también tenemos la funcionalidad aplicada a los receptáculos. Tenemos esto acá al medio, donde también se esconde otro puerto USB. Tenemos esto, que debutó en la Journey, hace unos 10 años atrás que lo encuentro espectacular. Es un guardacarteras. Yo le digo así, la verdad que no tiene ese nombre, pero ¿qué es lo que lo permite? Uno de los grandes temas son los robos en los autos, donde las mujeres tienen la cartera cuando van conduciendo, que sea seguro. Bueno, en este auto se guarda acá, y cuando se guarda acá, está segura. Y en temas de habitabilidad, finalmente tenemos estos asientos que son muy cómodos, que como dijimos, en esta versión son de cuero. Y luego las plazas traseras, tenemos tres plazas muy buenas. La plaza central es algo dura, porque tenemos un apoyabrazos central, entonces el respaldo queda un poco duro, pero hay espacio para poner los pies. Tenemos mucho ancho, dijimos, dos metros de ancho tiene este auto, el que tiene más en todo el segmento, y eso obviamente permite que quepan tres personas, uno al lado a otro, y no estén apretados a la altura de los hombros, y tenemos buen despeje hacia la cabeza también. La verdad es que dos personas van a ir extremadamente como si agregamos un niño al medio, va a ir como no se va a quejar tanto. Un adulto puede ser de que el respaldo lo encuentre un poco duro, pero la verdad está muy bueno. Finalmente, la maleta es probablemente el punto más bajo de este auto en términos de capacidad, casi 400 litros de capacidad, no es tanto considerando el segmento, pero tenemos un atenuante que no es menor. Primero, tenemos un piso de carga a la altura de la boca, la boca es baja, por lo tanto, todo lo que es carga y descarga es muy sencillo. Y lo segundo, que es muy importante, que debajo de este piso tenemos un neumático de repuesto completo, incluyendo su llanta de aleación Aero 18, y eso vale mucho, mucho dinero. Mientras muchos de los competidores solo ofrecen un neumático temporal, Jeep está ofreciendo acá un neumático completo con su llanta. Vamos a ir a manejar ahora el auto. Bueno, ya estamos manejando este Jeep Compass que, como explicamos, tiene un tren motriz conocido. Es un motor Tiger Shack de 4 cilindros, 2.4 litros con 180 caballos de fuerza y 231 Nm de par. Es un buen par, es una buena potencia, si lo comparamos con modelos semejantes como un Mazda CX-5, como un Hyundai Tucson o un Kia Sportage, por supuesto que tenemos más potencia y más torque. Está asociado, ahora sí, a una caja automática de 6 velocidades, de la marca Isin, muy conocida, japonesa, especialista en este tipo de caja. La verdad es que el motor funciona extremadamente bien, tiene mucha potencia cuando uno toca el acelerador, responde muy rápido, tiene mucho torque. La caja no es tan rápida, la caja tiene unas relaciones un poquito largas, nos gustaría a lo mejor una primera un poquito más corta, que pudiera elevar más rápido el régimen de marcha, pero en términos concretos, considerando el segmento, para lo que se usa este tipo de vehículo, yo diría que está muy bien. ¿Qué más podemos decir esto? Bueno, como buen Jeep tiene una suspensión sobresaliente, la verdad es que es un auto que amortigua extremadamente bien, es capaz de contener, comprimir y no rebotar con mucha fuerza. Eso hace, obviamente, que ganemos confort de marcha, podemos pasar un lomo toro más o menos rápido y nos vamos a encontrar con que el auto es capaz de amortiguar muy bien y de rebotarnos con mucha suavidad, de manera que no se generan esos movimientos tan desagradables. Eso que nos habla, de que hay una configuración que está hecha para aguantar terrenos malos, obviamente es un Jeep, pero también para ser usado en ciudades. Esto es un auto también muy urbano en su concepción, pero como buen Jeep, a pesar de ser 4x2, tiene muy buenas capacidades. La motricidad también es muy buena en bajas revoluciones, lo que hace que, en el fondo, cuando tenemos que meternos en terrenos malos, como lo vamos a comprobar ahora en unos minutos más, sea capaz de traccionar con el eje delantero de buena manera y empujarnos hacia adelante. En materia de dirección, obviamente tenemos una dirección bastante precisa, está muy bien configurado el auto, va hacia donde uno apunta, la verdad es que no es un punto ni a destacar negativo ni positivamente, está muy bien, considerando que es un SUV. Un dato bien especial, no hay ruido dentro de la carrocería, está muy bien aislado este auto, se ha logrado, se ha conseguido brindar un confort de marcha que es muy atípico en el origen brasileño. Yo, sin ánimo de equivocar, me diría que este es el mejor producto que se produce en Brasil, sin lugar a dudas, es un auto refinado en su comportamiento, es suave de marcha, es silencioso en el interior, está bien aislado. La motricidad, el motor, todo el tren motriz es nuevo, no es un motor viejo, adaptado, y eso hace que el comportamiento sea extremadamente bueno. Ahora, una por otra, tenemos 180 caballos de fuerza, 231 Nm de par, y tenemos consumos urbanos que están en torno a los 7,5 km por litro, y eso no es tan bueno. Vamos a manejarlo en tierra ahora para ver. Bueno, vamos a matarnos acá por unos caminos de tierra, están bastante malos, probablemente la cámara se va a mover un poco, pero la idea es mostrar eso. Partimos con una pequeña subida, tracción delantera, tenemos potencia, tenemos torque, y el auto empuja, y tracciona muy bien el eje delantero, y eso es muy importante. Acá ya seguimos en un camino un poquito más normal, son estos caminos malos, no es ripiado, es un camino de cerro, que tiene mucho bache, y lo que podemos ver es que el auto va copiando extremadamente bien, va comprimiendo, y no rebota, no nos manda para arriba de mala manera, y eso por supuesto que se agradece, porque, insisto, no es una camioneta, no es un Wrangler, es un auto que está pensado para hacer multiuso, y eso por supuesto que nos agrada. Acá ya tenemos una zona un poco más alta, y el auto no topa, tenemos 21 centímetros, 209 milímetros de despeje al piso, y por supuesto que el auto te permite sobrepasar ciertas cosas sin topar. Yo creo que lo más relevante en materia of road, es que tenemos muy buen despeje, tenemos buenos ángulos, y tenemos esta motricidad que está a buena potencia para empujarnos, y un tren delantero que es capaz de traccionar bien, y en el control de tracción funciona muy bien en este auto, porque efectivamente uno siente de que, cuando empieza a patinar un poco la rueda delantera, se incrementa la capacidad de tracción, y es capaz de sacarnos de zonas bastante malas. Bueno amigos, Jeep Compass en su versión Longitude 4x2 automático, una versión muy esperada, porque el cliente Jeep en general está más acostumbrado a manejar autos automáticos que mecánicos, y en este caso tenemos este muy buen motor de 2.4 litros, 180 caballos de fuerza, asociado a esta caja de 6 velocidades. Si bien tiene tracción simple, hemos demostrado que tiene muy buenas capacidades off road, mucho despeje al piso, buenos ángulos, y una tracción que se ve incrementada mecánicamente, para ser muy eficiente, incluso solo en el eje delantero. Todo lo que es interior es bastante amplio, no tanto la maleta, si las plazas traseras, muy cómodas las plazas interiores, y el nivel de equipamiento es bastante bueno, considerando el segmento, yo diría que de lo mejor que hay en materia de seguridad, incluyendo estos siete airbags, el control de tracción y estabilidad, el monitor de presión de umático, sensor con cámara de proceso y todo aquello, ya agregamos este paquete Longitude, incluye tapiz de cuero, incluye una gran pantalla Touch con conectividad Apple CarPlay Android Auto, que como ya vimos, incluso ahora, permite usar Waze adentro del habitáculo. Nos gustó muchísimo, la verdad es que Jeep en general viene produciendo autos realmente buenos, este auto se produce en Brasil, ahí para alguna gente puede generar algún tipo de aspecto negativo, pero la verdad es que la planta donde se produce esto en Pernambuco, es de último nivel en términos de robotización, en términos de calidad, de verificaciones de calidad, así que no hay nada que temer, el auto anda muy bien y realmente cumple con la promesa que hace Jeep de entregarte siempre una aventura cuando tú manejas tu nuevo compás. Eso es por ahora, si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal en YouTube y puedes seguir todas las noticias, tanto del mundo como de lo que ocurre aquí en Chile, en nuestro sitio www.autocosmos.cl Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!